Eh, ¿sarte guapo? ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con TalonMid. Vamos a ver qué tal, chicos. Más tres y runes en la descripción. Y nos tengo que encontrar un casa de mí, si no me equivoco, así que... Quizá tengas algo de problemas. ¡Ah! Perdió un minion. Fuck. De primera vez, a lo mejor me pillo el sol de maleficios. Pues me va a estar jodiendo el cabrón. El jungla enemigo es Rengar, vale. Hasta el nivel 6 tampoco es que me preocupe mucho. Llego un detalle a nivel 6, entonces va a ser un problema. Ahí está, vale. Le tenemos que dar con las dos W. Vale, tomo la Q. Tenemos que aprovechar, vale. En cuanto subís al nivel 2... ¡Uy! Se ha quedado ahí quieto el cabrón. ¡Oh, buenísima! En cuanto subís al nivel 2, si el otro es nivel 1, intentad aprovechar. Si saquéis un nivel, tenéis más de ganar. Soleis tener la de ganar. Podéis perder perfectamente, pero... Intentad aprovechar en más. ¿Habéis visto el daño que le metió ahí? ¡Ah! Tío, mierda. Joder, me he tomado potis sin querer, tío. Yo también le he dado al 2 sin querer. ¡Qué mierda! No, maximizamos la W, vale, chicos. La E aún no me la voy a subir. Tienes que esperar que la he liado y puse así, ¿no? No voy. Vale, por el momento tampoco vamos mal. Rengar me va a gankear en cuanto tenga la ulti. Eso está clarísimo. Ah, me va a gankear a mí. Pero vamos. Segurisísimo. Ya la siguiente, la más segura es que me suba la E. Es que como sé que Rengar no me va a subir hasta nivel 6, más o menos, pues tampoco es que necesite la E ahora mismo. Vale, le he dado con las dos sub-w, perfecto. ¿Y a ellos, no? Sí, sí, sí. ¡Ah, tío! Mira cómo se ha quedado. Ok, thank you. ¿Qué? ¡David anda ocupado! Vamos a pulsar esto. Me gustaría irme a base a la gran. Es que yo creo que se la hago, es que no sé. Bueno, él tiene TP, coño. Ahí está, perfecto. Todo calculado, chavales. Vámonos a saltar paredes. ¡Wuuu! ¡Wii! Hasta luego. Vale, perfecto, chicos. Perfecto. Ahí, si Cassidy no hubiera tenido prender, no me habría metido porque tendría... Habría muerto yo también. A lo mejor me quedaba yo la kill, pero él habría muerto yo también. Así que, meh, tampoco me interesaba. Pero como tenía TP, he dicho, tenía las de ganar. Y mira. Encima estaba Rengar, eh. Hostia, menos mal que he hecho Flash, ¿y no? Me llega a saltar y estaba más muerto que yo qué sé. Así que ahí... Ok. No está mal la skin esa de Warwick. Vamos a empezar por el Sorbet Maleficio porque contra AP es la hostia, ¿vale, chicos? Si no, a lo mejor, pues empezaríamos por Yohumu. Cha, 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 cha. Cuida abajo que Boonefe se crea con la Rabb, ¿eh? Vale, está bien. Le hemos metido ahí unas romantahostias. Perfecto. Le hemos dejado fino Filipino. En cuanto se acerque otra vez un poquito... Le saltamos. Aunque hay mucho Minion a su favor, así que... No es buena idea tampoco. Pues a base W dobles. Vale, ahora sí que tenemos las de ganar. ¿Tengo un ulti y el no? Atentos, chicos. Vale, el gordo se lo va a intentar quedar sí o sí. Eso está claro. Va a perder el gordo. Sí, perdió el gordo. Sí, perdió el gordo. Está bien. Está bien, está bien. Vamos a hacer roaming. Vamos a hacer roaming. Aguantad en bot, ¿vale? Vale. Vale, aguantad como que a Woodlack. Me da a mí. Nada, no puedo hacer nada. Ahí, olvídate. Shit. Ahí está. Vámonos, está el burst. Perfecto. Me esperan yerbas. Digo, a ver si viene a guardear. Iba a guardear. Pero yo creo que luego lo ha pensado mejor. Y dice, no, que luego me salta. Y mira, y le he saltado justo, así que. Pero justo se ha dado la vuelta. Yo creo que ha dicho, espérate que este cabrón me puede saltar. A la que se joda. Vale. Podríamos ir a bot, pero es que tampoco es que tenga... Nada, me pira base. Botas mercuriales, nada. En todo caso, vamos a pillarnos. Bueno, podríamos terminar. Falce de Malmortius. Si es todo ACD, pero... Fíjate que yo creo que es mejor pillarnos de la dentada. Bueno, contra Cassadin. Vamos a pillar esta vaina. Turu, 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 turu. Gracias por la suscripción. He hecho MazingerZ. Muchas gracias, chicos. Vamos a saltar al Torres. Una Seilu. Hola, casa. Ok. Ahí me ha jodido bien, eh. Ahí me ha jodido, pero lo bien. Espera, en 15 minutos... Joder, mamá. Me está echando a mi grasa esa. En 9 segundos tengo la ulti, eh. Un momento. Joder, como huele. De fuerte, coño. Tengo la vainilla, pero la hostia. Vale, vente cuando quieras, eh. Vale. Vale. Ahí está, perfecto. Todo calculado, chaval. Todo calculado. Buenísima. Vale, perfecto. No fucking bad. Vale. Puseamos a esta torre por el simple hecho de que toda esta oleada ahora la pierde. Pierde todo el oro, toda la experiencia. Encima pierde un gordo, así que es más worth aún. Perfecto. ¿Pierde al gordo? Creo que lo pierde al final. O sea, al final lo pierde la iglesia. Voy a seguir a por las mercuriales ya mismo, tío. Me hizo una herida ayer aquí. Es ese mid, eh. Ya sabéis que casa, tema del roaming, lo lleva de puta madre. Yo voy a pushar esto, a ver si os puedo gankear alguno. Vale, buenísima, chicos. Vale, nada, hasta aquí, hasta aquí. Toma. Doble, 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 doble. Vale, tengo el sorbe activo, así que... Ese, ese, eh. Vale, míralo. Ahí está, qué cabrón. Vale, al menos estoy aprovechando aquí. No, está aquí mal. Vale, se ha quedado en top, por lo que veo. Uy, qué mierda. Creí que quitaba. Veo que no. Sí, que sí. Tranquilo, tío. Tranquilo, colema. Tranquilo, tía. Relaja la raja. Vale, a ver. Vamos a hacer exploración. Vale, está rengar. Vamos a hacerle salbicho. Este, que visión aquí nos puede venir bien. Está el heraldo, eh, chicos. Yo os lo digo, eso. Y que se lo quede Teemo, que es Split Puser. Y esas páginas. Vale, es que no toco mucho. Sí, sí, házelo, házelo. Pero déjame, déjamelas. Te has comido una, creo. Cargón. Ponte ahí detrás. Me cazo lo rápido que Kasim me está pusiando mid. Yo diría venir el Teemo. Bueno, pues al final lo tengo yo, puna. Hostia, a casa. Mierda. Bueno, al menos tomo seré el heraldo. Vale, hay tres en mí. Se está haciendo el dragón. Yo creo que voy a usar el bicho. No, está aquí el dragón, no. Va, nada, viene en... Entonces no, no voy a usar el bicho. Si vienen... No sé. Sí, en top. Ahora voy a top. Y lo echamos. Vale, puse a un mid. Vale, va. Vamos a top. Vamos a usar el bicho. No, joder. Lo he usado, joder. Por un momento creí que era... Bueno, da igual. Va directo, ¿no? Que yo sepa. Bueno. Sí, va directo a la línea. Vale, perfecto. Eso no lo sabía. Mira, al menos lo sabemos. Hay que puse a la línea rápidamente. Que si no, el bicho se queda muy quieto. Yo creo que no tengo nada de mana, tío. Pero absolutamente cero. Bueno, hemos roto una torre. Aprovechad, 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 chicos. Pero no va a que eis, tío. Que están todos en top. No, ahora ya el bicho está muerto, pero... No tengo ganas. Pues está bien sola, entonces os la hacéis. Bueno, al menos. Bueno, vamos a pillar esto mejor. La lente del oráculo. Sí, estoy yendo. Hombre, eres Warwick. Te lo puedes hacer a partir del nivel 3. Te lo puedes hacer solo. Es que está re maravillado. Ya, ya, ahí te ven. Así que no es buena idea. No, no, no te lo hagas. Mira, casi, eh, bot. No, a la mierda. Vamos a puchar esto. No vayan, no vayan, que nos maten. Uy. Vale, aquí no tengo Ward. Vale, puse ahí en top. Que yo estoy aquí en mid. Vale, voy a poner su blue. Ay, puto, comien. Antes puse en algún ward. Déjamelo, please. Que este cabrón parece que no, pero gasto una de maná que te cagas. Vale, espérate. No me acerco. Que si no, se pone aquí a... Vale, está bien. Vale, tengo yo un ward. ¡Ay, no me jodas, tío! ¡Qué puta mala suerte! Prender, prender, prender. Y el veneno, sí. Vale, vámonos. Perfecto. Te lo hace, yo creo. Puto 3, tío. Justo salte y tira la cuy. Me la como, tío. Esa cuy va para ti, no para mí. Que conste. Me la he comido por tu culpa. Tío, chiquitín. Puto enano. Mírale. Mírale. Sonríe feliz. Bueno, las células tienen un poco ahora. No, no, no está feliz, eh. Míralo, míralo. No como, como decepcionado, ¿no? Está en plan... Está planeando qué hacer ahora. Hay quien matar. Te voy a suelar un poco que insta. A ver, habla. Ahora. Vale, mejor. Te tiro muy bajo. Yo voy a saltar torres, chicos, que es lo que me apetece. Voy a usar mi, ¿vale? Ya sabéis, chicos, por cierto, que con la Kuga no es una alta ataca, ¿vale? Hacéis básico y Kuga, ¿vale? Básico no hay más. ¡Puta Kalista! ¡Puta Kalista! Ha llegado una churamina y se ha quedado la kill. Serán putos. Icon y Yaoi, no pareis de moveros. Para joderle los tentaculillos y esas vainas. Déjame los Minion, cabrona. ¿Ya que me has robado aquí? Pendeja. ¡Wii! Hala, regar no ulti. Qué malo he usado. Esto no puedo saltar. Es que el rojo llega hasta aquí, pero no sé yo si... ¡Vamos tú! Total, tenía la Q para saltar, así que... Tampoco me arriesgo. Vale, buenísima. Buena Zeta. Es que he visto la Zeta y he hecho... Perfecto, tengo un ward. Un ward en forma de Zeta. Vale, a ver, cuidado. Toma. Ha sido una de... ¡Vuelvo! Basiquito. Y para el nene. Ahí está. Vale, hay que intentar tirar esto rápido. Vale. Digi. Vámonos. ¡Uh! 7-1, hostias. Tío, me mataron una vez. ¡Mierda! Y muchas gracias por las suscripciones, chicos. Gines, José, Rafael, Gami, Pocho, David. Muchas gracias. Vamos a pillarse la cuchilla negra. Ya veréis ahora con esto. Esto está más roto con este. Hay que tirar bot. Vale, banón en un 1-22. Dragon en 3. Ayúdame, cabrón. Yo estoy yendo, ¿eh? Estoy yendo, chicos. Hay un puto comien, hay un puto comien, hay un puto comien. No, no me fío, no, no. Yo ahí no me meto ni de coña. Bueno, apareció todo ahí del BRP. Mis cojones, me voy a meter ahí. Estoy cansando del casadín, ¿eh? Oye, el full M.A. resuelvo para más cargarme, joder, que no me haga nada. Es lo que tiene. ¿Lo mata, no? Creo que sí. Ahí está. Menudo tir de espelta que has hecho, chaval. Estás quedado quieto para el básico. Tal puto cual. Ahí es que además me ha adelantado para meterle todas las cuchillas de la ulti. Mira, está ahí ya. Esta me da mal, amiguita. Mira, mire. Espérate que gana la partida. Se la zorra. Quita coña. Joder, qué coñazo. Bueno, me llega a pillar otra vez, tú. Y me cago en todo. Yo te salvo, Timo. Yo te salvo. Te salvo. No, buena. Voy a ponerlo. Me hace hilo. Quiero un blow. Me hace ilusión. Que te salvo otra vez. Quédate aquí. Confía en mí. ¿Dónde vas? Quédate aquí quieto. Claro, el nexo privado ya, tío. Pero yo no me lo he hecho, tío. Que viene. Que viene. Estoy yendo, chicos. Aguantad, aguantad. Hostias. Qué malo, tío. Ese flash. Pa' ganar mono. Hombre, claro. Dale tú, dale tú. Me quiere matar. No, vamos, vamos ¡Hijo de puta! Se da puto La pared... Ah, no, que no puedo saltarla, ¿qué coño? Si no podía saltarla ¡Cabrón! Puto 3, tío Putísimo 3 Vamos, esa seta, dale, dale Hay otra seta ahí ¡Hay otra seta! ¡Espera que te...! ¡Oh! Se la ha comido 3 ¡Esperate! ¡Muere! ¡Qué asco! ¡Qué asco da el puto timo, tío! ¡Qué asco! ¡Qué puto asco, tío! ¡Joy! Es verdad, tú, que no me he terminado la Malmortius, ¿no? No, pero en vez de eso Vas a terminarlo, no sé, el Dractar Eso está clarísimo Tampoco necesitamos la Malmortius Casi no es un problema y solo hay una PES Si fuera más APES, me la terminaría Ahora mismo, pero no Muchísimo mejor terminarse el Dractar Pues GG Ahí está, chicos Pues ya sabéis Hacía mucho tiempo que no jugaba con Talon Y la verdad es que es bastante divertido el cabrón CT Así que nada, me lo pedisteis Me lo habéis pedido en el streaming Y me lo ha estado pillando bastante gente En el gameplay de Talon Que fue el primero o el segundo gameplay que subí No, no, el primero o el segundo no Tercero o el cuarto sería, más o menos Así que nada, chicos Ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike Dejadme a la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente